Proclamamos desde Hilton Tessa, la iglesia misionera evangelística Elohim Proclamamos desde este púlpito, cero tolerancia a la mundanalidad, al libertinaje Alabado sea el Señor, a la sociedad quererse meter dentro de la iglesia Que hemos levantado guerra contra el pecado y va a haber cero, cero, cero tolerancia Alabado sea el Señor, Isaías capítulo 40 por favor Me gustaría hablar bajo el tema en esta noche, una vida no basta Ese es mi tema, me gustaría hablar en esta noche, una vida no basta Bajo el sistema, el evangelio arrollador Alabado sea el bendito nombre del Señor Isaías capítulo 40 verso 15 en adelante La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas He aquí que hace desaparecer las islas como polvo Ni el Líbano bastará para el fuego Ni todos sus animales para el sacrificio Voy a leer de nuevo hermano Jamás hagan un cambio, vamos a estar leyendo la palabra hermano Jamás, estamos leyendo la Biblia hermano Voy a empezar de nuevo por favor La palabra leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén amado He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas He aquí que hace desaparecer las islas como polvo Ni el Líbano bastará para el fuego Ni todos sus animales para el sacrificio Como nada son todas las naciones delante de él Y en su comparación serán estimadas en menos que nada Y que lo que no es ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Verso 26 por favor amado Levantad en alto vuestros ojos y mirad ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a sus ejércitos Y todos llamas por su nombre Ninguna faltará Tare la grandeza de su fuerza Y el poder de su dominio Verso 28 ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Quiero suplicar a nuestra hermana Rosa Es tan amable que nos presente al Señor En oración en este día Para que Dios bendiga nuestra vida Por su palabra No te van a rosa Vamos a orar amados hermanos Para que sea el Señor Quien nos hable Y que use a nuestro pastor Padre que estás en los cielos En esta hora Señor Venimos delante de tu presencia Padre Te damos gracias Señor Por todo lo que hasta este momento Se ha hecho Y ahora Dios mío Por el mensaje Que será impartido A través de los labios De tu siervo Señor Te decimos Oh Dios Que pases un carbón encendido Sobre sus labios Padre eterno Y que tu gracia Señor Descienda de los cielos Y que lo unja Señor De la cabeza a los pies Padre Y que él pueda sacar Señor Ese rollo que tú le has dado Esa palabra Señor Que tienes para nosotros En esta tarde Para los amigos Señor Para aquel que está enfermo Para aquel que está atribulado Aquel que está necesitado Dios amado Esperamos en esta tarde Que tu obra es milagro A través de tu palabra Salvando Libertando Sanando Dios amado Aún no importa la distancia Tuviendo la necesidad Ay, ay, si Quiraba Vasea Ay, amase Quiraba Vasea Amderabesturibahá Ikamarabasea Iramamasea Amakendoyabasturibah Amashoa Ay, rivikiyabasea Indorabais Iramamakeisuribah Amasheokiyabahoya En el nombre de Jesús No importa la distancia Donde está tarde Este el enfermo Que esta palabra Chegue Señor No importa Donde está la dificultad Tu no miras Tu no miras Tu no miras Señor amado Aleluya Derrotas Derrotas Para ti hay victoria Señor Solo di la palabra Solo di la palabra En esta tarde Y el milagro Será hecho En tus manos Y el milagro Y el milagro Que tú no estarás Que tú no estarás Hablando A través de Él Y que tu gracia Señor Estará siendo Derramada Sobre cada una De nuestras vidas Todo te lo pedimos En el nombre poderoso De tu Hijo Amado Gracias Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Vamos a escuchar Con gozo Y con denuedo La palabra Que Dios nos trae En esta tarde Nuestro pastor Con nosotros Gloria a Dios Alabado el Señor Alabado su nombre Pueden sentarse Amado En esta hora Alabado el bendito Nombre del Señor Una vida No basta Con relación A el Evangelio Arrollador Quiero decirle Algo Empezar Esta Esta noche Con Con un pensamiento Que quizás Usted no lo va a creer Trabajaba En una compañía Me gustaba Tanto el trabajo Que no quería irme No quería irme Cuando se terminaba Mi periodo De trabajo Yo quería quedarme En la compañía A dormir ahí Yo no tomaba break Me tocaban Tres breaks En el día Trabajaba De las cinco De la mañana Hasta las dos De la tarde A las siete Y quince Había un break Otro a las once Y El lonche Nos daban mano Teníamos tres breaks Yo no me movía De mi lugar Porque estaba contento Estaba satisfecho Lo que estaba haciendo Me gustaba Alabado Sea el Señor Para siempre Y inclusive Tenían que venir Los jefes De departamento A decirme Estamos en break Váyase Alabado sea Dios Para siempre Eso habla del gusto Hermano Del deseo De lo que uno hace Cuando uno estudia En la universidad O en la escuela A veces A veces los padres Queremos Que nuestros hijos Estudien ciertas cosas Que se hagan Profesionales En esto Profesionales Perdón En esto Que se hagan Doctores Que se hagan Abogados Licenciados Nosotros queremos Que nuestros hijos Quizá agarren La profesión Que nosotros Nos gustaría Haber sido O que nosotros Nos hubiese gustado Haber hecho nosotros Y muchas veces Muchos nos dirigimos A una profesión Que no estudiamos Con gusto Ni con placer Ni con deseo Porque no nos gusta Alabado Pero cuando uno llega Al orientador Lo primero que el orientador Te dice Busca una profesión Que te guste Porque cuando uno hace algo Que a uno le gusta Uno lo hace con ánimo El tiempo no le alcanza Alabado sea Dios Para siempre Uno camina Corre Viene y va Y uno quiere más Amado Alabado sea el Señor Es como el que le gusta Comer hermano El que le gusta comer Dice ¿Por qué me lleno Con tanta comida que hay? De ver hermano El que le gusta comer El único Uno de los pecados Más grandes Que la iglesia tiene Es que nos gusta comer Es lo único Y hay algunos Que de veras Le gusta comer hermano Más cuando van a un lugar Que se llama buffet Un buffet Es un lugar Donde hay muchos tipos De comida Y donde uno puede comer Eso es buffet Donde uno puede comer Todo lo que uno quiere Alabado sea Dios Entonces uno dice ¿Por qué se me quita el hambre Cuando como? Alabado sea el bendito Nombre del Señor Así cuando uno se dedica En una profesión En algo que A uno le gusta Alabado sea el Señor Uno como que lo hace Con satisfacción No quiere dormir Uno está loco Ya uno graduarse Para uno ejercerlo Ya uno se ve haciendo rajaduras En la barriga Ahí Si uno es médico Ya uno se imagina Abriendo barrigas Ahí Uno si uno Va a trabajar en algo Como abogado Ya uno se imagina Como si uno fuera el juez Ya con el palo ahí Siéntense Porque uno Inclusive no lleva Ni dos años de universidad Ni dos años de escuela Pero como se está haciendo Con gusto Ya uno quiere llegar Alabado sea el Señor Para siempre Pero cuando se hace algo Sin deseo Sin gusto Uno se cansa Uno se ensorra Uno se duerme Alabado sea el Señor Para siempre Hay algo que a mí me aflige Hermano No son los 50 Y piquitito De año que tengo Porque si Dios quiere Él me hace vivir 300 años Eso no me preocupa Alabado sea el Señor Pero una cosa Que a mí me aflige Mi alma Y que eso si me enferma Y me preocupa A mí me gustaría Tener muchos días A mí me gustaría Tener muchos años Me paso día y noche 24 horas Estudiando la Biblia Preparando estudios Preparando predicaciones Cada momento Cada segundo Dormido Despierto Manejando Hablando con alguien Yo lo que estoy pensando Que estoy predicando En cualquier lugar Yo no tengo tiempo Para hablar de nadie Ni para criticar a nadie Ni tampoco para Hermano Pelar No, 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 no Yo todo el tiempo A las 24 Lo que paso es pensando Que predicación me toca después Que voy a decir aquí Cuando yo llegue a aquel lugar Cuando esté caminando por Europa Que voy a decir en Europa Cuando esté en Francia ¿Quién me va a traducir? Alabado Estoy pensando Entonces mi preocupación es Quiero vivir Para predicar esta palabra Yo no quiero morir Yo quiero vivir Para anunciar este evangelio Yo quiero correr Por los valles Por los montes Y por los caminos De América y del mundo Anunciando esta palabra De poder A su nombre Sea la gloria Quiero decirle un secreto Que está dentro de mí Muchas veces Yo preparo Predicaciones Muchas veces He sido infiel a Dios En mi capacitación En mi estudio Me he preparado poco He estudiado poco Para predicar corto Si Pues yo digo A veces yo Yo pienso también Yo también he hecho propósitos Planes Para no predicar una hora Para no predicar dos horas Ni tampoco tres horas Yo he hecho planes No he estudiado mucho Para no tener material Inclusive A veces he dicho Hoy voy a ser corto Y es cuando En más largo he sido Gloria a Dios Para siempre He sido infiel a Dios Muchas veces En cierto momento En eso hermano Porque a veces Quiero complacer A la gente Quiero que la gente Me escuche Quiero que la gente Ría Quiero que llore Quiero que hable lengua Quiero que corra Y Moshah Quiero que brinque Cuando exponga la palabra Cuando Gloria Yo quiero que la gente Salga contento Con alegría De que vuelva Ahí va a predicar El chinito Voy para allá Por eso hago Esfuerzo Lo busco Una vida No bastará Tenemos un anuncio Que se ha convertido En una maldición Porque antes era Una gloria Noé Engendró Su primer hijo A los 65 años Oyeron ese hermano A los 65 Y dice que después Vivió 300 años más Tremendo Hay unos cuantos Que quieren 300 años Para hacer maldades Pero usted se imagina En estos tiempos Uno con el deseo Con la gana Que uno tiene De trabajar para Dios Aleluya Y con la maldición Que el más fuerte Durará Ni 75 El más fuerte Durará 70 años Por eso que ya usted Ve gente De 50 54 54 y medio Ya con bastones Si hermano Alabado sea el bendito Nombre del Señor Alabado el precioso Nombre del Señor Pero si los días Fuesen largos Como anteriormente Con la unción El poder La gloria Que se mueve Sobre esta tierra Amado Mira hermano Le soy sincero No le daríamos Gabel al diablo No lo dejaríamos Tranquilo Usted se imagina Uno con este evangelio Arrollador Con este evangelio De poder Uno con 500 años Diciendo Jesus Love you Power in Jesus Oh gloria Gloria No le dejaríamos Ningún rincón A Satanás No le dejaríamos Ningún huequito Una vida No bastaría Yo no quiero vivir Para ser rico Ni tampoco Para tener Casas de lujo Ni tampoco Para ser famoso Yo te veo Que los famosos Se ahorcan Los famosos Se intoxican De droga Hermano Esos gentes Ricas Millonarios Pasan 18 Hasta 20 Horas drogados Porque tienen Tanto Que ya ni deseo De vivir Tienen Y viven La gran mayoría De su tiempo Fuera de esta vida Viven drogados Viven hipnotizados Hermano Alabado sea el Señor Porque ya están Hastiados Hermano De disfrutar Por eso fue que El proverbista Salomón Dice En el libro De Creciasté Que la vida Es un círculo Vicioso Hermano La vida Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Si usted dice Ay Como será la gente En España Igual que nosotros Como será la gente En África Igual que nosotros Como será la gente En América Igual que nosotros Que harán en España Que harán en Europa Que harán en América Lo mismo Lo mismo que nosotros Hacemos Alabado Lo mismo Lo mismo Alabado Alabado Ser el Señor Allá hay calle Hay moles Allá hay voces Hay carros Lo mismo Bicicletas Burros Y chivos Lo mismo Pero lo que hace La diferencia De los países En el mundo Es que el que habita En nosotros Le da gusto Placer Energía Gloria Gracias A esta vida Quiero vivir Ese cántico Me encanta Hermano Para agradarte Quiero vivir Alabado Sea Dios Nosotros Examinando Todo lo que está Alrededor de nosotros Amado Por eso es que Muchas personas Amado No disfrutan Lo que se llama El Evangelio Hay mucha gente Que no gozan La iglesia Hay mucha gente Que no gozan Los cultos Hay gente Hermano Que no disfrutan Cada segundo De su vida cristiana Porque Satanás Se ha encargado De poner su mente En otras cosas Hermano Gloria a Dios Para siempre Una de las epidemias Que el enemigo Trastornó Bien tremendo En mucha gente Fue Que vienen De su país Soñando Con el dólar Americano Y allá Ya no tenían Ni zapatos Ni un perro Tenían Hermano Y aquí llegan Empiezan a tener Su pesito Y su dolarito Hermano Ya se olvidan Que salieron Del fango Que salieron Del hoyo Hermano Alabado Gloria a Dios Y entonces Tomamos la vida De los ricos Que el que más tiene Más quiere Entonces llegamos A este país Hermano Siendo un cero A la izquierda Sin nada Me disculpan La expresión Siendo todo mocoso Hermano Todo roto Hermano Con la misma bata Con la misma chancleta Por no decir descalzo Y aquí ya tenemos Tres zapatos Una chancleta Un carrito Y algo Y en vez de conformarnos Y empezar a vivir la vida Y a gozarle en Dios Se nos mete ese gusano De más Más Y por eso no vivimos Por eso no disfrutamos Alguien alaba a Dios En esta hora Ahí nos falta el que dice Ya cómprate una casa Más grande Si Hermano Saberino Cómprese una casa Más grande Pero para que Si al rato Se casa Ruth Para que Si al rato Se casa Natalie Para que Si al rato Se casa Nancy Imagina Nosotros dos En una casota Solo Y peleando Gritando yo De un cuarto Ya 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 Déjame Pues deja Pues ya cuando llega Viejo hermano Si porque ya El que tiene No es conforme Con lo que tiene Hermano Hoy me gané Cien pesos No estoy hablando Hermano De una mente Hermano Positiva y abierta Para uno mejorar Estoy hablando Del gusano De la malicia Hermano Que nos roba la mente Nos roba el tiempo Nos roba el alma Oiga me quiero que me miren Un segundo hermano De que me vale a mi Que trabaje desde las 4 de la mañana Hasta las 10 de la noche De lunes a domingo Desde las 4 de la mañana Hasta las 10 de la noche De que me vale hermano Si no estoy viviendo mi vida Ni tampoco la estoy disfrutando La estoy tirando Para cuando sea viejo Cuando ya sea viejo Ni la sopa tiene en gusto Una vida no basta Hay una vida No bastará Somos esclavos Somos esclavos Quiero decir algo Con todo respeto Y no espero ofender A mi esposa con esto Yo tuve un cuñado hermano Me disculpa Que aquí llegó a Houston Trabajó 7 años 7 años De día Hasta el extremo Que un día tuvieron Que sacudirlo No sabía si era de día O de noche De día y noche Él y quien más Y su esposa De día y de noche De día y de noche No disfrutaron Los mejores días de ellos Amada iglesia Aunque algunos se ofendan El proverbista No se equivoca Cuando dice Goza a la mujer Porque después Cuando viejo Tu vas a querer Hacer un montón de cosas Después cuando viejo Va a querer brincar Por la cerca hermano Cuando viejo Va a querer Pero ya No va a tener fuerza Para nada Por eso es que Él dice Goza a la mujer De tu juventud Y pasamos todo el tiempo Amontonando Amontonando ¿Para qué? Le digo ¿Para qué nuevamente? Nos pasamos Amontonando Amontonando Para los doctores Para me duele aquí Me duele allá Me jala aquí Me jala allá Para eso trabajamos ¿Verdad? Trabajamos para los doctores Gloria, 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 gloria Aleluya Digo esto con todo respeto Amado Después que trabajó Siete años Día y noche Día y noche Día y noche Él quiere trabajar Para irse para su país Llegando a su país Toda la mitad De su dinero ¿Dónde lo gastó? En los doctores Le dio Perdón Se le quemaron Parte de la célula Del cerebro La mitad De lo que ganó En siete años Sin descansar La mitad Lo llaman los doctores Ahora Hace dos semanas Le declararon A su hija Que tenía Cinco minutos De vida Que tenía Cáncer En El páncreas Y que tenía Cáncer En la piel Deshidratada La niña Completamente Deshidratada Nosotros Ocupamos En el cuerpo Tres litros De sangre Y cuando Los doctores Chequearon No tenían En el cuerpo Ni una gota De sangre Dijeron Los doctores Como esta niña Está viva Sin sangre En el cuerpo Lo que le da Pulsación Al corazón Es la sangre Si no No hay pulso Hermano Después Que se trabajó Tanto tiempo Tanto tiempo Ahora mismo Me disculpa Se está buscando Prestado Porque todo Lo que se ganó Sin descansar Sin descansar Ya se botó Todo Imagínense Hermano Uno En el doctor En clínicas Privadas En nuestro país ¿Cuántos saben Que aquí los doctores Son caros? ¿Dónde son más caros? ¿Aquí o en otros países? En nuestro country Hermano Hermano Una vida No bastará Si nosotros Sacamos nuestra mente De aquellas cosas Que queremos nosotros Disfrutarlas Por eso es que La Biblia dice El Señor Jesucristo Que conoce El cerebro La mente El psíquico Del hombre O ya sea Como el Señor Conoce la psicología Del hombre Hermano El Señor dijo Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia ¿Qué es lo que está diciendo El Señor? Vive tranquilo Vive en paz Goza con el pan diario Salta Brinca Alabado sea el Señor Que lo demás El Señor Te lo va a añadir Alguien que alabe a Dios Que vale millones de dólares Estando uno enfermo Y más abajo Que vale Cientos de dólares Y uno no poder disfrutarlo Una vida No bastará Si nos disponemos A agradar a Dios Si nos disponemos Buscarle Si nos disponemos Gozar el Evangelio Entonces este Evangelio Será un Evangelio Arrollador Cuando hablo De arrollador Se habla Por ejemplo Cuando El río suena Es porque agua Trae Amado Cuando hablo De un Evangelio Arrollador Estoy hablando Que en el monte Llovió sobrenaturalmente Y ya el río Se salió de cauce Y la presa No soportó El peso Y el golpe De toda esa agua Y la presa Se rompió Y cuando se sale El río de cauce Y la presa Se rompe Todo lo que hay En el medio Se lo lleva el río Ciudades Pueblos Gente Alabado Alabado Estoy hablando De un Evangelio Arrollador Cuando el Evangelio Arrollador Llega Gloria Cuando el Evangelio Arrollador Llega Es como un temblor Es como un terremoto Que todo el mundo Se está dando cuenta Que la tierra Está temblando Cuando llega El Evangelio Es como Un terremoto Que es el Evangelio Dice ahí A capítulo 61 Me acompaña Por favor Verso 1 En adelante El Espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque Me ungió Jehová Me ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena voluntad De Jehová Y el día De la venganza Del Dios nuestro A consolar A todos Los enlutados A ordenar Que a los afligidos De Sion Se le dé gloria En lugar De ceniza Óleo de alegría En lugar De luto Manto de alegría En lugar De espíritu Angustiado Y serán Llamados Árboles De justicia Plantillo De Jehová Para gloria Suya Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni en camino Descarnecedores Se ha sentado Será como árbol Plantado Junto de a corriente De agua Que da su fruto A su tiempo Y todo Lo que hace Prosperará No así Los malos Que no se sentarán En la congregación De los justos Que es el evangelio El evangelio Son buenas nuevas El evangelio Es transformación El evangelio Es bendición El evangelio Es salud Que tremendo Que en la tierra Tuvieron que llevarse A uno Porque tenía que irse Hermano Hermano Si lo llevaban Al Doctor Del Desierto Si lo llevaban Al doctor De Salén O lo llevaban Al doctor De Lo moderno Ninguno hubiese Encontrado En ese hombre Ni fiebre Ni gripa Tenía 120 años Y subió El monte Caminando Nadie lo cargó Y dice la Biblia Que su visión Era 20-20 20-20 De 20-20 De 20-20 Estamos hablando Perfecto No estamos hablando 18-20 Ni 20-14 Una visión Completa Y tuvo Jehová Que agarrarlo de la mano Y llevarlo al monte Te pan de me lleva Jehová Es que ya se acabaron Tus días Sanito Sin un catarro No estaba enfermo Gloria 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 Dios para siempre Allí iba Moisés Subiendo aquel monte Nosotros Hermano Empezamos a caminar Y en 20 minutos Sudamos Se nos baña el cuerpo De sudor Porque no estamos Acostumbrados A correr Ni a caminar Aquel hombre No era el cerro La silla Ni tampoco era el monte Del rancho Donde naciste Era uno de los montes Más altos del mundo Allá empezó Aquel hombre Conciento Que envidia Que envidia El evangelio Es bendiciones Y el evangelio Es salud Si te dijeron Que en Cristo Puede estar enfermo Eso es mentira En Cristo Hay salud Búsqueme uno Que murió Si está enfermo Moisés Yo me imagino Quiero hacer este melodrama Por primera vez En la historia Yo me imagino Que este hombre Subió a los altos Del monte Todavía no se ha encontrado Su cuerpo Dice el libro de Judas Que inclusive Satanás Lo está buscando Y parece que cuando Este hombre Iba para el monte Satanás Iba a subir también Dice el Señor ¿Para donde va mi hijo? No por ahí A rodear la tierra En este instante No mi hijo Te me sientas ahí Y no te muevas Eso dice el libro De Judas Que él no sabe Donde Dios Enterró a Moisés Ahora Yo me imagino Que allí Paró aquel De ahí no te muevas Yo te digo Cuando te pares de ahí Cuando te muevas Ahí lo sentó Al sentarlo Él sentó Todo su reino Todo su gobierno Todo su secuace Lo sentó Y me imagino Que allá arriba En el monte Llegó Moisés Y le dice Como buen mexicano Órale Señor Ahora que Le dice el Señor Usted nomás Recuéstese Me imagino Que como en una clínica Llegó Moisés A la cima del monte Jehová le dijo Recuéstese Y él sintió Cuando el calor Que tremendo Una vida no basta Una vida no basta Para servir a Dios Para agradarle Una vida no basta Para disfrutar Aleluya Una vida No basta Me llaman Aleluya Aleluya Soy Me llaman Aleluya Aleluya Pues tengo A Cristo En mi corazón Aleluya Aleluya Imagino Que el Señor Le dijo A aquel hombre Recuéstese Mijo Y me imagino Que cuando La presencia De Dios Se iba Acercando A aquel hombre Si usted Busca En la Biblia Quiero que me Miren hermano Si usted Busca En la Biblia La Biblia Dice que el ángel Venía A recoger Cuando un cristiano Cuando un cristiano Cuando un cristiano se muere Y Obam Manda su ángel No así como Isé Allí no había Ningún ángel Allí no había No había ningún ángel Me imagino Moisés Extendido Llegar el Señor Y decirle Con voz sublime Pero a la vez potente Que chulo Decirle Moisés Levántate Me imagino Que el Moisés Literal Fue a parar Su cuerpo Y le dice Jehová No hablo contigo Hablo con el Moisés Que está dentro Y Moisés Sentado allí En aquel lugar Le dice Que hace mi Rey Que hace mi Señor Le dice Te llevo conmigo Arriba no puede entrar Carne ni sangre Y yo no he enviado A mi ángel Porque eres Como dicen los hondureños Vos sos mi amigo Yo no he mandado Yo no he mandado Yo no he mandado A los ángeles Yo mismo Vine a buscarte Ay, búsquenle la Biblia Búsquenle la Biblia Una vida no bastará Para servir a Dios No bastará una vida Para nosotros regocijarnos Gozar Ay, ay Disfrutar Este Evangelio Arrollador Me imagino Que el Señor Le repite por segunda vez Allí A Moisés Acuéstese Acuéstese Tranquilo Acuéstese Imagino Que el Señor Da Muy suavemente La vuelta Y dice Moisés Vámonos Me imagino Aquel cuerpo Salirse El espíritu De él Y mientras Moisés En su alma Y su espíritu Miraba mover A Dios Dándole espalda Para salir Y emprender El camino Yo me imagino Que Moisés Miró su cuerpo Y dijo Wow Verdaderamente Me imagino Que él diría La vida Que he tenido No ha bastado Son 120 años Que estoy Sobre esta tierra Y ni he empezado Ni he dado Principio A lo que es bueno Ni he dado Principio A disfrutar Verdaderamente Lo que se disfruta Me imagino Que cuando Él vio Aquel cuerpo Allí Inerte Aleluya Praise the Lord Cuando su alma Y su espíritu Vieron aquel Cuerpo Allí Inerte Aleluya Frente a él Reconoció Verdaderamente Y dijo Apenas Voy a empezar Apenas Voy a empezar A descubrir Lo que es La verdadera vida Y si Moisés Hubiese saltado Al Nuevo Testamento Él hubiese entendido La palabra Que Cristo dijo Jesucristo dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Amar Y Mashiach El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Una vida no basta Una vida no basta Puede mi pasión sentir Y el hambre ver en mí Sabe que te anhelo Aleluya Una vida no basta Amado Amado si vive y muere Y vuelve a vivir Una vida no basta Para agradar al rey De reyes Y señor de señores Que aún ni al Líbano Y todos sus animales Bastarían Para el sacrificio A su nombre gloria Eso es El Evangelio Eso es Ahora Hasta donde llegue El Evangelio Porque eso es El Evangelio Ahora Hasta donde llega Bueno Donde quiere que vayamos Quiere que vayamos A Samaria Cerca del pozo De Jacob Quiere que vayamos A Gadara Allí en el cementerio Quiere que vayamos Al palacio Cerca de Herodes Hasta donde llega El Evangelio Arrollador Hasta donde llega Que lugar ocupa Que arropa El Evangelio Hasta donde llega Hasta lo último De la tierra En el Chaco En Argentina Que es un lugar Árido y seco Olvidado Y la gente Dicen Esto es lo último De la tierra Hasta el Chaco En Argentina Hasta ahí llega El Evangelio Yo estaba Escuchando Un poeta Y lo convirtió En hipnología Y el dice Que la sangre De Cristo Llega al monte Más alto Y baja Al valle Más bajo Hablando O leyendo En la Biblia Cuando Israel Enfrentaba A sus enemigos Israel decía Dios es Dios En el monte Y Dios También es Dios En el llano Hasta donde llega El Evangelio Vamos a ver Hasta donde llega El Evangelio Y entonces Usted podrá decidir Y reaccionar Ver Sacudirse A ver si ya El Evangelio Llegó A su casa Alabado Hasta donde llega El Evangelio Usted podrá examinar Ver y buscar Si ya el Evangelio Entró En su corazón Alabado Usted podrá ver Examinar A ver si el Evangelio Ya llegó a lo suyo Por el testimonio Suyo Por la palabra Suya Ya llegó El Evangelio A lo suyo Hasta donde Llega El Evangelio Hasta donde Llega El Evangelio Hasta donde El predicador Se le vaya El aire Hasta donde El cantante Pueda subir Su tono Más alto Hasta el infinito Donde se le acabe El soprano O Donde el cantante Pueda bajar Su tono En el tono Más bajo Hasta desaparecerse Sin sonido La voz Hasta donde Llega el Evangelio Hasta donde Quiere pongamos Un límite Si usted quiere Límite Ah el Evangelio Llega Hasta donde Hay pecado Oh Creyó que me ganó Ahí es donde El Evangelio Llega Mejor Ah pues entonces Es que el Evangelio No puede llegar Donde hay pecado Es que entonces Ahí llega el Evangelio Arrollador Siendo un Evangelio Transformador Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alabado sea el bendito Nombre del Señor Por eso es que el profeta En un llamado Dice No hablaré más En su nombre Al ver la condición De la nación Al ver la condición Del pueblo Pero cuando el dijo No hablaré más En su nombre Se metió un fuego 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 Se metió un fuego 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 Y entonces Y entonces Encontramos En Isaías A mi familia No creo que hay No es mentira Es mentira Está comprobado Que este es el gran misterio El alba El alba es El irrumpir de la luz Y darle la espalda A la oscuridad El alba no es A las doce De la medianoche Este es el gran misterio El alba no es A las tres de la mañana El alba es De madrugada Cuando va saliendo El sol Es cuando Las tinieblas Se ponen más Densas Porque las tinieblas Se están preparando Para darle El lugar A la luz Y cuando usted Cuando usted Ve a sus familiares Peores Más malo Es que viene La luz Es que viene Amasay Viene el evangelio Viene el evangelio Arrollador Le digo algo No tengo 300 años Pero lo que llevo He visto A los más difíciles Caer al evangelio Los presidentes Más malos Los ateos Más malos Lo he visto Caer A los pies Del evangelio Hubo un hombre Que quería negar A Dios Y escribió Un libro De más de 500 páginas Hablando De la insuficiencia De material Físico Biológico Y también Hablando de hipótesis Que negaban Al señor Abiertamente Cuando terminó El libro No sé Qué pasó En la página 596 O en la 597 Alabado Que cuando Terminó El libro Terminó Su libro Diciendo Gracias A Dios Con letra Mayúscula Gracias A Dios Que terminé Parece Que en su pensamiento Ateo En su negación Descubrió He visto Lo más grande Caer Ante el evangelio No hagas grandes Tus problemas No mire la lucha No mire los chichones No te pongas No te pongas A contar Los golpes Y la caída Mira El que está Al frente Tuyo Él es mayor Que los problemas Cuando Jehová Para los que confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta tus manos Tu victoria Llegó Comienza a cantar Y alaba Adiós Alaba Adiós Alaba